El pasado sábado, esto fue alrededor de las 8.30 horas en el cruce de Boulevard Teresitas y el Cañón de Jamé, un joven motociclista identificado como Mauricio Alberto Martínez Alvarado, de tan solo 31 años de edad, vea nada más, está en este momento viendo usted las imágenes, pues perdió la vida luego de ser atropellado por las llantas traseras de un camión de transporte de personal de la empresa Cetepi. El accidente ocurrió cuando el motociclista intentó adelantar al camión por la izquierda, en sentido contrario, resultando en una colisión, pues ya lo está viendo en estos momentos, fatal. El conductor del camión abandonó el lugar después de darse cuenta del accidente, mientras que el vehículo fue incautado y llevado al corralón. Las autoridades municipales acordonaron la zona del accidente y esperaron la llegada del personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado para poder llevar, por supuesto, a cabo las investigaciones pertinentes. Además, se obtuvo el video de las cámaras de vigilancia de una residencia, pues para recaudar la mayor evidencia posible de lo que había sucedido, para poder esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de los involucrados en este trágico, trágico suceso.